vamos allá, entonces digo, antes de que se me olvide, vale, voy a poner aquí a ciudad en tu string, porque voy a hacer una primera prueba para ver si esto funciona, vale, pues si, se acabará todo, vale, vamos entonces a nuestra clase de petición, vamos a hacer aquí un log.d, vale, vale, vamos a hacer una cosa, esto de error, esto, poner aquí error es un error, vale, vamos a poner respuesta, respuesta o retroceso, y así se lo ponemos a este también, vale, entonces, buscando la misma etiqueta, pues tenemos si ha ido bien o si ha ido mal, ok, pues lista de ciudades, punto de string, vale, ok, vamos a ver, cosas que me faltan así, que se me ocurran, permiso de internet, importante, permiso de internet, importante, vale, el clear text, el texto plano, texto plano, vale, vamos a poner primero, el permiso de internet, internet, ahí estás, segundo, el clear text, vale, este, true, vale, vamos a ver, vamos a dar una vueltecita por las clases, a ver si está todo, a ver, maps activity, vale, esto está mal, por ahora está mal, vale, por ahora, a ver, ahora me da igual, porque, porque me da igual que me cargue un layout o el otro, ahora, ahora, pero luego no voy a querer que me cargue este, voy a querer que me cargue este, así que bueno, vamos a, vamos a cambiarlo, vale, vamos a cambiarlo ya, y así lo dejamos cambiado, y así nos ahorramos una cagada a la siguiente, bueno, supuestamente va por aquí un marcador, pues, a mí me da igual, a mí, yo a lo que voy, a lo que voy es a, a ver si me, me hace lo de la petición, ah, otra cosa importante, se me olvidó el llamar a la clase, bueno, al método para que me haga la petición, ok, ah, esto no lo estábamos haciendo, vale, a ver, sabéis que me faltan cosas, porque este pedir json, va a pedir el json, si todo va bien, me lo va a sacar en el log, pero bueno, es la primera cosa, vale, por ahora, ok, vamos a grabar, le damos al play, y, cruzamos los dedos, tocamos madera, hacemos todas las cosas que queramos que nos van a dar suerte, y, eh, miramos en el logcat, eh, está arrancando la que no es, está arrancando la que no es, ah, bueno, sí, vale, ah, cascazo aquí, este cascazo lo tenemos ya súper localizado, es este de aquí, vale, este cascazo lo tenemos súper localizado, yo creo que nos ha dado a todos, y la solución era poner unas cositas en, eh, en el grader, esto, 2022 personas atestiguan que esta es la solución correcta, vale, y yo no, pues le voy a darle porque yo también, nosotros también lo hemos hecho, vale, vale, lo que pasa es que no me deja votar porque tengo menos de 15 puntos de reputación, vale, debo tener, puntos de reputación debo tener aproximadamente cero, vale, porque yo respuestas he puesto muy bien, muy bien, muy, muy, muy poquitas, una o dos, vale, bueno, entonces, a lo que vamos, eh, bueno, esto hay que ponerlo en el grader, vale, app, build, grader, vale, app, build, grader, el grader de la aplicación, y entonces me voy a, a ciudades de España, me cierro esto de aquí, me voy al build grader, y esto de aquí, bueno, estoy dando el loquito porque ya lo tengo ahí de padre, vale, vale, sincronizo, vale, vale, y le voy a dar al play, vale, aquí se va, vale, se carga el mapa, ta, 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 pero bueno, lo que me interesa a mí es esto, ¿cómo le hemos llamado? a ver, seleccion, respuesta a reputación, vale, aquí está, aquí está, vale, o sea, que tenemos los datos, vale, guay, bien, siguiente cosa, bueno, lo que quiero es, ya lo sabéis, yo tengo aquí, eh, ¿qué he hecho ahora? ¿qué me he cargado? ¿qué me he cargado? vale, esto es lo que quiero, bueno, vale, bien, bueno, perfecto, vale, yo tengo aquí a la derecha, mi clase Maps Activity, ¿vale? y a la izquierda, eh, la clase en la que hago la petición, y donde llegan los datos, vale, entonces lo que quiero es, de alguna manera, comunicarlas una con otra, ¿por qué? bueno, pues porque, aquí, en esta clase Maps Activity, es donde va a estar el, el, el spinner, eh, SPN ciudades, y donde va a estar el button, demostrar, ¿vale? lo que voy a importar, ok, bueno, entonces, eh, necesito que este spinner, que por cierto, voy a inicializarlo, ¿vale? aquí está solo declarado, voy a inicializarlo, como, como siempre, findViewID, r.id, punto, spinner, no sé qué, ¿vale? y ya puesto, voy a iniciar, declarado el botón, btn mostrar, findViewID, r.id, punto, eh, btn mostrar, ok, bueno, entonces, lo que quiero es, eh, rellenar, este spinner, ¿vale? pero los datos los tengo en esta clase, entonces, ¿qué es lo que hacemos? pues lo que hacemos siempre, ¿vale? eh, me creo aquí, una interfaz, ¿vale? public interface, y, rellenar, spinner, ¿vale? que va a tener un único método, ¿vale? que va a ser void, eh, y se llama rellenar spinner, bueno, si queréis, vamos a pasar datos, ¿vale? porque, realmente lo que voy a hacer es, lo que se hace es, esta, esta, esta clase main activity, o maps activity, implementa, esta, esta interface, ¿vale? y, y entonces, al implementar esa interface, obligatoriamente, tengo que aquí dentro, darle valor, o, o implementar el, el método, que, que yo ponga aquí, ¿vale? entonces, ya lo conocéis, es la manera de comunicar, esta clase, con esta clase, ¿vale? haciendo que, la clase maps activity, implemente, esta interface, y además, y además, que no se me olvide, tengo que pasarle, a esta clase petición, una referencia, a, esta clase, ¿vale? esto, lo habéis hecho, pues, ya lo habéis visto, lo habéis visto, cómo se hace, lo habéis hecho vosotros, ¿vale? así que, pero bueno, no está mal repetido, vale, public void, entonces, pues yo que sé, pasar datos, rellenar spinner, ¿vale? rellenar spinner, ¿vale? cuando yo este método, lo use, en la clase principal, o lo implemente, me interesa, que esta rellenar spinner, reciba, como argumento, la lista, de objetos ciudad, ¿vale? ¿vale? porque si no, no tengo nada que rellenar, necesito la lista, de objetos ciudad, para rellenarlo, ¿vale? ok, algo que está haciendo mal, y, eh, ahora no parece que vamos a hacerlo, para implement, entonces, tienen que implementar, el onMapReadyCallback, pero también, en las goma, el, eh, clase petición, punto, este, ¿vale? ¿veis que se pone rojo? ¿por qué? porque, eh, la clase, dice, la clase MapsActivity, debe ser, o abstracta, o implementar, el método abstracto, rellenar Spinner, ¿vale? una de dos, es una, es una gilipollez, que yo haga esta clase, eh, abstracta, así que lo que hago, es que implemento, el método, que es, que es a lo que íbamos, ¿vale? ahora implemento el método, vale, y entonces, si me lo monto bien, ¿vale? cuando el retrofit, ya tenga los datos, va a llamar a este método, ¿vale? pero me lo tengo que montar bien, ¿cómo es eso de montármelo bien? bueno, pues necesito, aquí, eh, llamar a este método, que está en esta otra clase, ¿cómo lo hago? bueno, pues, mirad, lo que hago es, cuando vaya a llamar a, bueno, ahí va a llamar a, cuando vaya a llamar al pedirjson, por ejemplo, le puedo pasar, eh, dis, ¿vale? dis, ¿qué es dis? pues dis, es muchas cosas, misep, dis es mapsactivity, dis es fragmentactivity, dis es onmapredicolback, y dis es, clasepetición.irrellenalespiner, es todas esas cosas, ¿eh? todas esas cosas, ¿vale? pero, ¿qué es lo que yo quiero realmente? lo que yo quiero, eh, o sea, ese dis, digamos, que puede ser todas estas cosas, ¿vale? pero a mí la que me interesa es esta, ¿vale? la que me interesa es esta, ¿por qué? porque es esta clase, o esta interface, irrellenalespiner, la que tiene este método de rellenalespiner, ¿vale? entonces, en este pedirjson, le digo que va a recibir como argumento un, irrellenalespiner, que si queréis le puedo llamar, referencia, llamante, ¿vale? algo así, ¿por qué? ¿por qué? porque así, es decir, digamos que, esto cuando yo hago this, es como si le tirara una cuerda, ¡uy! a la otra clase, le tiro una cuerda, ¿vale? esta cuerda la aparece aquí, en referencia de amante, y entonces, aquí, digo, ah, pues referencia de amante, punto, rellenalespiner, y le paso la vista de cuidado, ¿vale? ¿vale? entonces, ¿qué es lo que consigo? pues consigo que, en este rellenalespiner que hay aquí, ¿vale? o sea, este, realmente, cuando en esta clase hago referencia de amante, rellenalespiner, a quien estoy llamando es, al método rellenalespiner, que está en esta clase, que es la referencia de amante, ¿vale? ¿por qué? porque le he pasado esta referencia con el disc, ¿ok? ¿vale? este disc, ya os digo, es varias cosas, es maps activity, es fragment activity, es on map ready callback, es, ¿vale? es como el rey, el rey de España es, Battenberg, Bolvón, Grecia, Tresicilia, Tresicilia o Tresicilia, ¿vale? o sea, es un montón de cosas, porque, va a ir heredando todo eso, ¿vale? entonces, imaginaos, por ejemplo, que dicen un día, me lo invento, ¿eh? ah, pues necesitamos alguien, un heredero, en Grecia, tal, no sé qué, ¿vale? imaginaos, porque yo que sé, bueno, Grecia, ahora ya no es una monarquía, pero imaginaos que fuera una monarquía, o imaginaos que quisieran, eh, reimplantar la monarquía, y que están buscando ahí un heredero, ¿no? alguien, alguien que tuviera, ese linaje, bueno, pues el rey, sería un posible, un posible candidato, ¿vale? a eso, ¿por qué? porque en su linaje, en su, en su madre, pues hay un, un de Grecia, ¿vale? es decir, o sea, que digamos que Java, en la programación del resto de objetos, se parece mucho a las monarquías, en ese sentido, ¿vale? otra cosa que también está interesante que veáis, es que, bueno, ya habéis visto alguna vez, es que fijaos que con el extends, solamente ponemos una clase, ¿por qué? porque Java solo puede heredar una clase, solo puede heredar una clase, sin embargo, implements, podemos poner varias, todas las que queramos, ¿vale? esta es una manera de hacer lo que se llama herencia múltiple, ¿vale? porque, aunque extends, solo podemos poner una palabra, ¿vale? implement, podemos poner varias clases, o sea, varias interfaces, ¿ok? abro un poco de oídas, pero ahí ya te lo hemos visto de programación orientada a objetos, como csharp, que sí permite herencia múltiple, ¿vale? tener varios padres, ¿ok? bueno, vale, dejamos esto, y vamos a, porque ya supuestamente aquí tenemos los datos, ¿vale? está guay, ya tenemos aquí los datos, ¿ok? bien, entonces, vale, hay una cosita aquí, que podemos tener un problema, podemos tener un problema, ¿vale? ¿qué problema podemos tener? pues mira, por un lado, tenemos esta llamada, ¿vale? que significa algo así, que como, carga el mapa, y cuando estés listo, vienes, ¿vale? y por otro lado tenemos esta llamada, que en el fondo es, pide el hotason, y cuando estés listo, vienes, ¿vale? entonces, ¿quién me dice a mí, quién me dice a mí, que cuando yo llegue aquí, ya va a estar listo el mapa? no lo podemos saber con certeza, ¿vale? por lo tanto, yo aquí, aunque seguramente funcione, es un poco arriesgado, ponerme, a llamar al mapa, ¿vale? ¿cómo puedo asegurarme, que cuando llegue aquí, el mapa ya está creado? bueno, pues lo más cómodo, es decir, vale, pues, en vez de, llamar al hotason, llamarle aquí, le llamo aquí, ¿vale? ¿entendéis eso? de esa manera, yo estoy seguro, que cuando llamo al hotason, el mapa ya está listo, ¿vale? el mapa ya está listo, cuando llame al hotason, eso lo tengo claro, ¿vale? se va a hacer de otra manera, pero es más complicado, y esto es, funciona igual, ¿vale? y además, la asegura, ¿entendéis eso, ¿no? yo sé que os ha funcionado, y que esto no lo había ni pensado, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? bueno, entonces ahora ya sí, cuando quieras rellenar el speed, estoy seguro, de que el mapa está relleno, y ya puedo rellenar el speed, de todas maneras, entre rellenar el speed, y que el usuario, seleccionara una ciudad, no va a pasar tiempo suficiente, o más que suficiente, para que se encerra el speed, ¿vale? o sea, el mapa. y ya se encerra el fin, no va a pasar tiempo, de que elωro, la masa no va a pasar tiempo. ¡Gracias!